Música Buenas noches, nos encontramos en las inmediaciones de la Iglesia Niño Jesús Estamos pues con el director de la Escuela de Música de Loma de Mitimbis El profesor Roberto Mejía Nos dará más detalles sobre lo que es esta escuela, cuándo se fundó, cuál es el propósito Cuánto tiempo tienen acá en el municipio Y bueno, queremos saber más detalles sobre esta escuela para darla a conocer a través de nuestro canal Voco no se ve Bien, sí, deciré muchísimas gracias a todas las personas que a través de este prestigioso medio nos siguen Nosotros como escuela tenemos apenas un año y ocho meses Estamos recién fundados, como se dice, en pañales Pero con mucho espíritu de trabajo, muchas ganas de seguir adelante Te contamos con una matrícula de 120 niños Distribuida pues entre las cátedras de guitarra, cuatro, mandolina, violín y coro Tendremos también los espacios de lenguaje musical Distribuidos pues todos con cada uno de los profesores de cada una de las cátedras Tenemos el personal administrativo, obrero, pues que está todavía pues muy... Como que con las pilas bien puestas cada día que nos levantamos a trabajar en pro de todos estos jóvenes que están acá Nosotros pues contamos con el apoyo de todo el Comité de Cultura de la Gobernación del Estado Trujillo Pertenecemos bajo la Coordinación Trujillana de Cultura Y pues hace un año y ocho meses que decidimos crear esta magnífica idea En Loma Mitimbí, Sector Santo Domingo Su trayectoria viene de la Orquesta Sinfónica Boconó, cierto Quisiéramos pues, todos los niños son de la zona Hay niños que son fuera de la Loma Quisiéramos saber si es integrado para personas incluso que quieran pues estar en esa escuela Y quieran participar para aprovechar este medio Y pues, invitar a las personas Si es que tienen algún parámetro para recibir personas de otras parroquias Quisiéramos saber más sobre ese, cómo llevan ustedes ese procedimiento de inscripciones Cómo es la metodología, el horario que tienen Bien, sí, decir, como ya lo dijiste, sí tengo una trayectoria en Orquesta Sinfónica Fui profesor allá, estudié también allí Luego decidimos fundar esta magnífica institución para las Lomas No tenemos un límite, como decir, territorial, no Tenemos niños de allí mismo de nuestro sector de las Lomas También tenemos del centro, de Mosquey, de zonas un poquito distantes a nuestra escuela Pero si son bien recibidos todos aquellos niños que tengan Y demuestra el talento musical, será bien recibido nuestra escuela Del Ministerio del Poder Popular para la Cultura Bajo la Coordinación Trujillana de Cultura Bueno, muchas gracias de verdad profesor por abrirnos esta oportunidad La idea es dar a conocer a través de Boconoce B Pues todas las cosas buenas y positivas que en nuestro municipio estén suscitándose Queremos también hacerles una invitación para que cuando ustedes dispongan Y crean conveniente volvernos a invitar a un concierto O incluso en la misma Loma, donde ustedes funcionan Conocer las instalaciones, estamos completamente a la orden Como no, cuando ustedes deseen pueden visitarnos allá cerca de la Casa Comunal Santo Domingo Nuestra institución tiene las puertas abiertas para todos ustedes Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video